Chambea, ala, cabroña no te queda en bala, chambea, ala, cabroña no te queda en bala Yo siempre picheo en viol otra vez, yo siempre picheo en viol otra vez, yo siempre picheo en viol otra vez Yo siempre picheo en rap, dímelo parcero, siempre con la set y no somos al cero Ya Susan soltero, dijo que de bala va a haber aguacero